Mi nombre es Alberto Moreno, me dicen calentano porque un amigo me decía que yo era como de la tierra de los calentanos, como si hubiera venido de Neiva, de la ciudad de Ibagué. Nací allá, me casé allá y mi esposa se llama Yaner Rojas. Tengo tres hijos, tengo tres ingenieros. Mi hijo mayor es ingeniero metalúrgico, mi segundo hijo es ingeniero agropecuario y mi tercer hijo es ingeniero mecánico. Entonces, todo eso gracias al fútbol. Desde el año 81 trabajé en el Deportes Tolima. Estamos entrenando un viernes y me llamó una persona que trabajó conmigo allá, que fue Luis Enrique Oviedo, entrenador de arqueros. Y él me llama, no habían celulares en esa época, y entonces la señora enseguida de la cancha nos prestaba el teléfono. Y ella me llama y me dice que es una llamada urgente de Medellín. Salí corriendo, no sabía qué pasaba. Y él me dice, acuerde que usted un día le dijo al profe Jaime Rodríguez que si yo tenía un espacio, que te llevara. Está listo, tiene que estar el lunes a las 7 de la mañana acá. Entonces yo le dije, listo, estoy listo. Pero no va a creer, nervios, le entran los nervios. Y yo fui, y el entrenador del Tolima en esa época era Héctor Vasco. Entonces yo le dije, profe, ¿cómo le parece que me pasó esto y esto? Entonces me dice, no, váyase. Váyase de una vez. Fui, no tenía dinero. Y el Tolima pagaba en esa época. Estábamos en una época situación difícil, no teníamos plata. Y a mi hijo mayor, un tío, le regaló una cadena. Y eso fue, y lo empeñamos en 10 mil pesos. El pasaje costaba 6 mil y me vine con 4 mil. Me quedaron 4 mil. 2 mil me cobró el taxi de la terminal al estadio. Y ahí quedé con 2 mil pesos. Y siempre muy asustado, porque llegaron a cambiar el deporte Tolima a Medellín. Sobre todo por el estadio, la infraestructura, todas las cosas. Es una cosa difícil. Pero una felicidad, y más que me recibió, vivía con el chino González Scott, el hermano de él, y Luis Enrico, vivíamos los cuatro.